¿Qué es el monstruo novelar? ¿Qué es el monstruo novelar? ¿Qué es el monstruo novelar? Y lo comparábamos con otro momento que tiene que ver con un momento que vamos a llamar actual, donde por el contrario vemos una explosión de nuevas figuras, de nuevas entidades, de nuevas temáticas que me parece que están reclamando nuevas teorías. Entonces, en esta contraposición entre discursos en torno a la muerte y esta explosión de vida, me parece que de alguna manera se impone, o es interesante pensar que puede ser una tarea intelectual fructífera o divertida, encarar la nueva diversidad biotecnológica. Una de las ideas que a mí me interesaba pensar era la manera en la que la viralidad termina construyendo obras de arte, la manera en la que la viralidad casi no se puede despegar. Y eso como de alguna manera implicaba naturalizar la idea de mercado y naturalizar como la relación entre una audiencia y un artista que de alguna manera las teorías anteriores, justamente por estar tan vinculadas con estas escisiones dicotómicas entre sujetos y objetos, digamos, hallaban problemática. Como que de alguna manera justamente es como que la red permite que nosotros veamos algo que también podríamos haber considerado natural de otra manera, pero que bueno, no había sido tematizado de ese modo. Entonces, o sea, una de las cosas que nos preguntábamos era, a ver, digamos, en esta situación, no sé, biotecnológica o como quieras llamarlas, o como estas, como explosiones de formas de vida en estos campos que estamos analizando, analizando, como plantear como modelos subversivos, o sea, como mantener, si bien ya no la autonomía del arte en relación al mercado, sí, o sea, como pensar de qué manera es que, digamos, el arte sigue siendo fundamental en términos de algo que sea más que un comentario, que una crítica a un sistema, algo que, digamos, que tenga una potencia subversiva como real y concreta. Me parece que, a ver, hay como una especie de avance de un autor para una novela que no es humana, como que justamente es como un autor enorme que nos tiene a todos nosotros como personajes. Todos estamos como comprometidos en la tarea de como hacernos adorables dentro de los términos de la sintaxis impuesta por este autor y de alguna manera es como, o sea, pensaba en algo que había dicho uno de los directivos de Google, que de alguna manera algo que, digamos, que lo que habíamos conversado con vos, Adriano, había despertado la idea del seminario, que tiene que ver con que, por un lado, existe una digitalización de los libros, pero que no están pensados para que tengan lectores humanos. Entonces ya hay como una idea del advenimiento de un nuevo tipo de lector, que es muy interesante, o sea, pensando en que este es justamente un nuevo autor, que también no es humano, sino que, bueno, se compone, de alguna manera mantiene como granjas de comportamiento en todos estos cúmulos de humanos, digamos, cuyos egos se juegan como dentro de esa novelística. Así que es, digamos, hay algo, digamos, como de esa idea que había expresado una de las personas de Google, que tiene que ver como con, de qué manera se plantea este autor, y por lo tanto, o sea, de qué manera, a ver, eso implica también cómo nos podemos pensar nosotros como autores, los que estamos haciendo literatura, como en relación con este tipo ultra novela gigante, digamos, que es infinita, porque contiene a todos los comportamientos de todos los seres, y de qué manera, digamos, podemos como pensarnos en relación, y de qué manera podemos subvertir esa sintaxis, ese lenguaje, como que de alguna manera la teoría de la representación como la conocemos directamente deja de aplicarse, porque justamente estamos hablando de un lenguaje que está creando su propio mundo, como que se separa de la idea, de la referencia como la conocíamos antes. Me parece que hay muchas cosas muy interesantes en la literatura argentina, justamente porque es una literatura que está siempre muy, primero es como, le interesa mucho estar como en lo último de lo último, es muy esnove en ese sentido, y creo que eso, o sea, termina generando cosas divertidas, por lo menos experimentos que pueden estar buenos. Y, o sea, después claramente, como una de las características de la literatura argentina, tiene que ver con su fascinación con el mundo de las ideas. A mí me gusta mucho la poesía del Jeschettini, que, a ver, es como, o sea, no me parece que sea una persona que necesariamente esté como trabajando directamente estos temas, pero, o sea, digamos, si yo quiero saber, digamos, qué se está pensando, o sea, claramente, digamos, leo qué es lo que está haciendo él, quiero saber qué está haciendo él. Bueno, no sé, ahora en un rato me voy a encontrar con una poeta que me parece buenísima, que se llama Beatriz Vignoli, que vive acá en Rosario. Después hay otro autor que me parece estupendo, que se llama Mariano Dor. Él escribió como una especie de naranja mecánica porteña, como con un lenguaje medio inventado, bueno, situaciones de droga, marginalidad, muy divertidas. Y creo que, claro, ahí, digamos, hay un trabajo, como si no directamente contra el canon de la literatura, que es como, en general, como uno puede pensar el comportamiento de las literaturas que emergen. Hay una inspiración como vinculada con algo que está surgiendo y todavía no sabe qué es. Entonces, como, digamos, se puede percibir esa inquietud, esa efervescencia.